Yo, check it out, check it out Tardo o temprano la vida te saca un knockout, no doubt Le toca el mastodón de loco, check it out Gran Canaria en el vientre, paz y amor pa' mis hermanos Estoy en esto hasta que se vayan los 21 gramos Sabe Dios que me rompí mil veces, puedo con más Aprendí rápido, parece que te pagan por hablar, chivato Acuérdate de mí cuando entiendas lo que no se perdona Y viaja el destino y el karma es la misma persona Rao, shit Unbelievable thing, so fuck the mainstream Ya no quedan cabrones así Duda me engancha y confía en mí, me arde el estómago A las tantas escribiendo, sudando frío Un puto nudo en la garganta, hago que el rap vibre en el bloque de nuevo Estás salvo conmigo, lejos de usureros, oportunistas vendidos Comediantes y farsantes, tú quieres un track conmigo Yo no soy un puto reggaetonero, estás confundido Cómo te va mi hermano, puro fat squad Le mando un bofetón si es que se olvidaron del rap Van a tragarse sus putos estereotipos hasta atrás sin condiciones Que te follen Wow wow, fat fat on the building Wow wow, yes alive on the building Wow wow, fat squad, fat squad Yeaaa yaa 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 yaaa yaa 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 huge yaa 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 ya Gracias por ver el video.